El Vallecaucano es sinónimo de amor, esfuerzo, trabajo, compromiso, respeto, talento y vocación. Valores que fueron tenidos en cuenta para exaltar a estos 22 Vallecaucanos que dejan a diario el nombre del departamento en alto. Muchos Vallecaucanos que nos enorgullecen, que están trabajando en muchas instancias del país. Dentro de los homenajeados en el sector gobierno estuvo la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, quien recibió la orden al mérito Vallecaucano Cruz de Comendador. Me siento muy contenta, muy agradecida con la gobernadora por esta iniciativa, por haber decidido darme esta distinción. La condecoración orden al mérito Vallecaucano en arte y cultura fue para su inlatino, Fernando Montaño, en Sálzate y Fun Música. En salud se le otorgó al Hospital San José de Buga, a las damas hebreas de la Sala Frank del HV y a Marta Osorio, directora del Instituto Nacional de Salud, y el mérito científico a Sócrates Herrera. Estamos muy agradecidos por la gobernadora, bueno, primero por el reconocimiento de los casi 60 años de trabajo y compromiso con la salud de los Vallecaucanos. Y pues hemos visto de primera mano lo que ha pasado en el hospital desde el año en que la gobernadora recibió su cargo hasta ahora. Esa es una demostración más de la generosidad del Valle del Cauca, a los 35 años que llevamos trabajando en el departamento del Valle, en el litoral pacífico. Nosotros los Vallecaucanos somos personas trabajadoras, comprometidas, creativas y siempre positivas. El mérito empresarial fue para la 14, el CDP de Zapatos y Agrícola Himalaya. Que esta medalla sirva para que entre todos los bitaqueños podamos construir un desarrollo rural sostenible. La orden al mérito Vallecaucano en el trabajo y la educación fue para Noticias de Calidad. Fernando Molina, director de RCN, el periodista deportivo Rodrigo Cobar Sayuz y el sacerdote Joaquín Sánchez. Discutiblemente que hoy cuando venía desde la ciudad de Cali y uno recorriendo las carreteras, por venir aquí a un homenaje, uno se siente lleno. Gobernadora y su equipo, yo no sé si volverá usted, pero el que ha de volver, tiene que volver, porque lo que ha hecho a ella ha sido muy bueno. Y todos la felicitamos de verdad. El acto finalizó con una gran torta de cumpleaños para el Valle del Cauca, donde todos los homenajeados, junto a la gobernadora, le cantaron al Valle del Cauca el feliz cumpleaños al ritmo de la agrupación bugueña Pintura Fresca. Gracias por ver el video.